¡Este cocó, mamá! ¡Este cocó, no, no! ¡Sacátelo! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no! ¡Tíralo! ¡Fuerte! ¡Fuerte tiralo! ¡No! ¿Qué te duele? ¿Te duele? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Y cómo lo sacamos? ¡Vos te lo has pegado! ¡Sí, sí! ¡Sácate así despacito, así despacito! ¡Despacito! ¡Sácátelo, sacátelo despacito! ¡No! ¿Qué te ha dolido cuando te ha sacado el otro? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Cómo te ha sacado vos? ¿Así fuerte? ¡A ver, sácátelo despacito! ¡No, despacito, despacito, así! ¡Así, despacito! ¡No! ¡A ver, a ver, sacale, no, no! ¡A ver, a ver, despacito! ¡Ah, no, no! ¡Vos, no, no! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¿Duele? ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale, pichito! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, te ha dolido mucho? ¡Sí! Toma! ¡No, no, no! ¡No te lo pegué! ¡Ahí está la carne! ¡Diste de mi abuelo! Bueno. ¡Pata! ¡Ay, pata, abuelo! ¡Oye, mamá! ¡Aquí! ¡Bueno, sácatelo! ¡Sácatelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo dice? ¡No te lo pegué a nadie! ¿Qué? ¡No! ¡Este no! ¡Sácatelo, sácatelo! ¡No! ¿Qué te duele? ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Hola! 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 ¿Lo ve? ¡Sí! ¿Cómo es, chiquitito? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Nana! ¿Qué? ¡Nana, sí! ¡Nana, sí! ¡Mostrala la pepita! ¡Mostrala la pepita! ¡Nana, sí!